En promedio, unas 15 personas mueren al día de COVID-19 en Guayaquil. La cifra preocupa a los médicos debido a que las unidades de cuidados intensivos ya no tienen más espacio para pacientes con esta enfermedad. Una situación que temen sea grave debido a la indisciplina ciudadana de los cuatro días de carnaval. Reporta Bessy Granja. Son médicos de la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil. Ellos se concentraron en los exteriores del Hospital Bicentenario para exponer la situación sanitaria que atraviesa la ciudad por el COVID-19. Pues en promedio, unos 15 pacientes mueren al día en Guayaquil por esta enfermedad. Y si solamente analizamos lo que sucedió en estos cuatro últimos días de carnaval, pues entonces el promedio de fallecimiento está cerca de 16. En cuanto al número de casos estamos experimentando, o ese incremento que estamos experimentando ahora, no es resultado del impacto de este carnaval. Esto lo vamos a ver en los 10, 14 siguientes días que se nos vienen y tal vez un poco más. Para los médicos, la indisciplina ciudadana de estos días saturará a los hospitales. El problema es que no tenemos cama. Entonces la situación que se nos viene es sumamente grave. Las estadísticas de los centros del Seguro Social reflejan la poca disponibilidad de camas para pacientes con coronavirus en las unidades de cuidados intensivos. Ni en el Teodoro Maldonado Carbo, ni en el Hospital de Milagro hay espacios disponibles. Solo hay dos camas en el Hospital IES de los Eibus. Como también lo confirma su gerente general, María José Augusto, quien detalla el número de fallecidos a diario por COVID-19 en esa casa de salud. En el mes de diciembre eran dos fallecidos día el promedio. Actualmente es de tres a cuatro fallecidos por día. En las clínicas privadas de Guayaquil, de las setenta y cuatro camas destinadas para pacientes con COVID-19, solo hay dos disponibles. Incluso hay hospitales como el Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia, donde la ocupación es del cien por ciento. El área designada para pacientes COVID viene ocupada al cien por ciento durante las últimas tres o cuatro semanas. Inclusive hay pacientes esperando un espacio en terapia en el área de emergencia. En los hospitales públicos como el del Guasmo Sur, la ocupación en las áreas para pacientes críticos con coronavirus también bordea el cien por ciento.